Llega a Cruz Azul Augusto Lotti, segundo refuerzo para el clausura 2023, quien firmará por cuatro años. Cruz Azul quiere repetir los buenos resultados que consiguieron bajo el mando de Raúl Gutiérrez. Es por ello que la directiva comenzó a realizar los fichajes necesarios para pelear por el título de la Liga MX el próximo semestre. De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, la máquina llegó a un acuerdo con Atlético Tucumán por Augusto Lotti, quien se desempeña como atacante y que usualmente juega por la banda derecha. Lotti, de 26 años, cuenta con experiencia en el fútbol europeo, pues debutó en el FC Wallen de Suiza. Sin embargo, en 2018 regresó a su país y firmó por Racing y Avellaneda. Posteriormente pasó al Atlético Unión y de ahí fue transferido al Atlético Tucumán, club en el que ha disputado 109 partidos, ha registrado un total de 21 goles y ha dado 21 asistencias.